Todos hemos sido testigos de una desesperación de una familia que hoy está con nosotros. Son cubanos, son paisanos. Hoy está Eduardo y Anais con nosotros y está también, bueno, Alex Urbano, que ha puesto su canal al servicio de un paisano nuestro que ellos vienen a contar lo que está viviendo. Así que, este es su momento. Bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad. ¡Qué caramba! Estamos bien agradecidos por esta oportunidad y el apoyo también es importante de toda la comunidad que nos han dado también. Toda la comunidad cubana y los que no son cubanos también. Tenemos que primeramente agradecer a todos ellos también por el impulso. Estamos pasando un momento duro, estamos pasando un momento difícil porque tenemos una vida humana que no sabemos ver. Vamos a contarle a la gente para que la gente entienda porque a veces nosotros pensamos que lo que a nosotros nos preocupa pues ya todo el mundo lo sabe. Y hay mucha gente que está conectada con nosotros que yo quiero que se entere de lo que ustedes están viviendo. Así que, por favor. Mi hermano salió el día 30 de diciembre de Cuba con más personas y al llegar a un Cayo de las Bahamas, Cayo Anquila, ahí sufrió un ataque de pánico y no quiso continuar el viaje hacia acá hasta los Estados Unidos y se quedó allí solo, sin agua, sin comida y nosotros estamos desesperados. ¿Quién les dio esta información? Las demás personas que llegaron acá. ¿Que sí llegaron? Que sí llegaron. Llamaron a mi mamá en Cuba y le dijeron lo que había sucedido. ¿Y qué han hecho ustedes, Eduardo, hasta el momento? ¿O qué quieren hacer? Carlucho, se ha hecho todo lo posible. Lo primero que se hizo fue hacer la denuncia con el Cuerda Costa. Cuando nosotros enteramos la noticia, tú sabes, uno piensa que el proceso es así. Y nosotros denunciamos con el Cuerda Costa, hablamos directamente con el Cuerda Costa, hemos estado en contacto directo con el Cuerda Costa cada vez que... ¿Qué les han dicho? Ellos dijeron que, tú sabes, que ellos no pueden ir a hacer un rescate sin tener una fe de vida de que esa persona está ahí. Como único ellos pueden salir a hacer un rescate, ya sea de aquí o contactar al gobierno de La Bahama para que lo hagan, es que alguien está llamando ahí en la zona, está diciendo, tengo una emergencia, estoy viendo a alguien aquí o está pasando algo, y es como único ellos salen de uno para allá. El otro proceso que nos tocaba hacer, como estamos en tierra y no estamos donde él, era a través de la oficina del congresista del distrito, en este caso el mío, y en el de ella también se hizo, es ponerse de acuerdo con él. ¿Quién es el congresista? Mario Díaz Balaga, una oficina, nos han ayudado enormemente. ¿Y en el de ella? María Elvira Salazar, lo hice con ella, pero yo vivo en Orlando. Pon el micro para poder oír. Disculpa. Es María Elvira Salazar. María Elvira Salazar, sí. ¿Y qué respuesta tuviste de María Elvira? Ellos han estado contactando a Las Bahamas, pero aún no recibimos ninguna respuesta. No se tiene, tú sabes, no se tiene ninguna información de que ellos lo tengan en custodia y todavía no se ha ido a hacer rescate, porque no hay comunicación. Lo último que tenemos por parte de las oficinas, el paso legalmente que hay que hacer, que ya se hizo ya, es que ellos enviaron una carta que la embajada de Las Bahamas en Washington ya tenía, tú sabes, tenía todos los contactos y que ellos estaban contactando directamente en su gobierno para cualquier tipo de información. Es un proceso demasiado largo y nosotros decidimos, por nuestra parte privada, con la ayuda de la comunidad, con todas las personas que pudieran ayudar, empezar a tratar de llegar a la isla para hacer la búsqueda de nosotros. ¿Y ustedes llegaron allí sobrevolando? Se han sobrevolado la isla. ¿Y no la han visto? Es muy difícil que sobrevolando tú tengas la certeza que puede estar, porque es lo que dicen muchas personas que tienen la experiencia, él puede estar, aparte que él no está bien de su cabeza, no sabemos si va a reaccionar a que lo rescaten, ya nos queda esa duda, no sabemos en qué condición está, si está bien para poder alzar las manos, aunque sea, no sabemos si está tirado abajo de las matas, abajo de unas rocas, no sabemos. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que lleva allí? Salió desde el día 30 de diciembre y supuestamente llegaría ahí el día 1 o el día 2, exactamente no te puedo decir, pero ese es el proceso, que estamos teniendo la información. ¿Y qué es lo que hace falta que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que hace falta que nuestra gente haga? Nosotros estamos intentando tratar de llegar a lo más oídos posible y estamos tratando de buscar una embarcación que reúna las condiciones, haciendo todos los pasos legales como nos están sugiriendo y nos está asesorando la Guardia Costera y los gobiernos están en lo mismo el de Bahama y lo mismo que el de Estados Unidos. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿pero por qué no lo puede hacer el gobierno? No, no, es que es un proceso. Primeramente, eso es territorio de Bahama. Para Estados Unidos poder hacer cualquier operación, tiene que ser consultando con ellos que ellos den el approve. Si ellos no aprueban, no se puede hacer. Y como todavía ellos no han dado ni información de que lo puedan tener en custodia, que ojalá y sea así, mañana nos levantemos y que ellos digan, oye, lo tenemos aquí. Tú sabes que es lo que estamos rezando por eso. Pero hasta el momento no tenemos nada. Nosotros estamos intentando llegar al callo, por nuestra parte. Estamos intentando llegar ahí para hacer la búsqueda. Es legal, se puede hacer todo. Yo estoy en contacto directo con la Guardia Costera y ellos ya me asesoraron de cómo tengo que hacerlo, de la manera que se hace. ¿Me entiendes? La manera que se hace es sales de Miami si tienes la embarcación adecuada para eso, que reúna todas las condiciones. Haces el reporte de capitanía con ellos, ellos me lo sugirieron. No hay que hacerlo obligatoriamente porque tú en tu embarcación puedes salir y donde único tú tienes que pedir costum es al lugar que vas a entrar. Pero en este caso, como se trata de este caso, ellos quieren estar pendientes para cualquier ayuda que nos puedan, tú sabes, nos puedan... Déjame hacerte una pregunta. ¿En ese callo no aterriza ningún avión? No aterriza avión. Ese callo no tiene para aterrizar. Ese callo no tiene... Bueno, yo no he ido al callo, pero según lo que me dicen las personas que tienen experiencia en el mar. Y tú sabes, buscando información. Hemos estado metidos en el internet buscando todas las cosas. No es, tú sabes, como una isla privada que tú puedes llegar, y puedas aterrizar en una... No sé. Dicen que eso no se puede hacer ahí. A ver, pero... No existe la oportunidad de que una avioneta que pueda amerizar pueda aterrar, es decir, aterrizar ahí. No, porque... Dice Alex, a ver. Casualmente, hoy yo estuve en contacto con dos compañías que tienen... Seaplanes, las avionetas que pueden aterrizar en el agua. Y debido al COVID, de hecho, ellos hacen tours de aquí a Bimini, que pertenece a la fama, y debido al COVID, la fama les prohibió la entrada. Y como eso es un territorio de ellos... Ya está demasiado enredado. Pues no dejan... Dice que ahí no se puede llegar. Estuvimos en contacto porque llevamos varios días por las redes haciendo videos a ver quién tiene un bote, alguna agencia o algo, el equipo de gente de zona. Y ese lugar se llama... Cayo Anguila. Es una llamada... Bye, no. Dime. Gerardo. Dime. Gerardo, déjame hacerte una pregunta. En Cayo Anguila, que hay un cubano que está perdido, no puede aterrizar ninguna avioneta, aunque americe. Yo creo que te voy a llamar para pedirte un favor. Déjame terminar mi programa en vivo, que estoy ahora. Dile a Carmita que lo ponga. Estoy hablando con dos cubanos que le roncan los cojones. Dos cubanos que iban más de 60 años aquí. Y dos cubanos que han ayudado a mucha gente. Y dos cubanos que, mami, son muy importantes. Te voy a llamar cuando se acabe esto. Para ver qué podemos hacer. Yo estoy seguro que hay una avioneta que puede amerizar ahí y que se puede uno bajar y puede uno buscar. Sí, hoy me contactó... Estaba llamando a Gerardo Capó y a Carmen Capó. Son los dos que me respondieron. Hoy me llamó para esa idea también que, bueno, mediante Ale... Espera, espera. Es que me estás llamando Gerardo de Huerta. Ok. Porque esto es en vivo. Esto no es mentirita. No, tranquilo. Yo creo en tu palabra. Gerardo. ¿Quiénes son los dos cubanos? Es un solo cubano y tengo a la familia en vivo. Y el cubano le dio un ataque de pánico y se quedó en Cayo Anguila. Y yo estoy en vivo en mi show. Yo le dije, mira, el hombre que me enseñó que son las Bahamas, yo lo voy a llamar por teléfono. Y ellos están desesperados tratando de llegar aquí para ver si ese hombre está con vida. Es para fe de vida. Tú sabes, ellos hacen rescate. Nada más que uno tenga fe de vida... Ah, es que le está pidiendo el Coscar que haya una fe de vida para poder hacer el rescate. Tú sabes, no es montarlo y traerlo para acá ni nada. Es solamente fe de vida. Fe de vida que esté el muchacho allí. Y se le dice al Coscar. Claro. El hombre está ahí. Exacto. Y el Coscar se encarga. Ellos sí salen y ya se brincan todos los otros procesos y van directo para allá los dos gobiernos. ¿En Cayo Anguila? En Cayo Anguila, Gerardo. Ok. Déjame investigar a ver si yo puedo mandar el avión de nosotros a Cayo Anguila a hacer un reconocimiento de Cayo Anguila. Esto no tiene que ser el avión el avión de nosotros. Pero si pasamos por arriba nadie lo va a ver. Hace falta uno hace falta uno que pueda amerizar para podernos bajar ahí. Y ahora que yo voy para allá con tremendo gusto me monto en el avión y me bajo con ellos y buscamos y caminamos. Pero puede ser que tú puedas cuatizar en Cayo Anguila pero de cuatizar a bajarte del avión y llegar a la tierra va a ser muy difícil porque ahí no hay muelle. Hay que ver Cayo Anguila en el aire. Déjame buscarlo en el aire. Déjame buscarlo en Google. A ver qué más. Yo voy a llamar al piloto. Déjame investigarte. Te lo agradezco. Ok. Ok. Este me gusta comer carne de hueco y llamarlo para ayudar a los cubanos. Gracias. Mira, yo no sé si se va a poder hacer pero yo te quiero decir algo las cosas de la puta vida son el carajo. Yo voy a cumplir esta semana 50 años y le pedí a esta gente que me tirara un cabo y que me cubrieran jueves y viernes porque me quiero ir a un lugar en en Las Bahamas y tengo amigos déjame llamar Iván cojones espera un momento espera déjame llamar Iván déjame llamar Iván espérate Acabo de recargar Carlucho en lo que comunicas ahí Habla habladito lo que tú quieras Mientras estábamos haciendo el video el otro día por mi cuenta de Instagram me contactó el equipo de gente de zona que si había que rentar un barco o lo que hiciera falta que haya falta dinero ellos lo iban a cubrir completamente ellos estaban viendo el video que estaba haciendo y enseguida Iván yo estoy en vivo y como tú te sabes todos los caminos esos Cayo Anguile está muy lejos eh 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 Gordo eh eh Cayo Anguile está en Cuba ¿no? Llegando a Cuba pero pertenece a Las Bahamas Bueno es que yo no sé de eso Iván pero es que está entre Cuba y Las Bahamas coño está bien lejos sí el problema es que ahí el problema es que ahí puede haber un cubano y yo tengo la familia aquí y yo quiero ver si lo hacemos todo de la vía legal si se puede hacer legalmente porque lo único que ellos necesitan es fe de vida de que ese cubano está ahí para que el coscar lo pueda recoger eh Gordo por la experiencia que yo tengo y todo eso recuerde que yo yo perdí yo perdí un familiar en el mar yo quisiera ayudar a todo el mundo y todo a nosotros estuvieron más de dos años diciéndonos pistas y con esperanza tres años ya de eso hace 21 años que se perdió mi cuñado en el agua y era médico venía para acá venían con 39 personas eso lo pueden leer eso está ahí eso fue en noviembre del año 2000 2001 eh eh a mi a mi cuñada inclusive a mi familia la estaban llamando como si estuvieran otras islas por ahí eh nunca apareció Anguila si no me equivoco estaba inclusive después de Puerto Rico estoy viendo el mapa estoy viendo el mapa y estaba bien pegado a Cuba al norte de Santa Clara más o menos si está como al norte de Santa Clara tengo el mapa en la pantalla bueno hay otro Anguila que está por ejemplo Puerto Rico y las corrientes no van para allá arriba no van para allá abajo hay un hay un Cayo Anguila que está efectivamente también en el medio de Cuba ajá al norte de Cuba en el medio entre la Florida y la Guadama ese de ese es el que estamos hablando porque ellos salieron por el centro de Cuba por eso paran ahí yo les doy seguridad a ustedes que las personas que estoy llamando son personas que mañana se van a levantar no con la solución están viendo eso está cerca Carlucho eso está bien cerca de inclusive yo he ido a pescar en todo eso y lo que pasa es que ya eso debe ser agua cubana claro porque lo último que se venden las van eso son aguas cubanas que hay ahí eso es un peligro para cualquiera que vaya ahí déjame hacer todas las llamadas Iván gracias por responderme mira escúchame ahí hay un callo ahí hay un callo que es donde se va a pescar ahí hay mucha muy buena pesca se llama Cayo Sal Cayo Sal que yo he ido a Cayo Sal muchísimo y eso está un poquitico al este de Cayo Sal ok lo que hay que hay que pedir visa en la Bahama para ir ahí escucha eso el mar va a estar bueno en estos días vamos a ver tres o cuatro días bueno ahora hasta el viernes va a estar bueno cualquiera ahí no cuesta mucho llegar ahí el problema es que hay que hacer tener el visado de la Bahama para poder llegar ahí mañana mismo estamos hablando Iván yo hay muchas personas que están que están escribiendo ahora si confirman algo yo puedo mandar a alguien en un avión ahí te lo agradezco Iván Herrera no sé si le puedo si de alguna manera que hagan humo que hagan algo para poder a ver si hay alguien pero el avión pasa bien bajito por ahí y puede ver si hay personas gracias Iván gracias un placer y que todo sea por que estén en vivo y que estén bien y que los familiares lo vuelvan que podamos ver a ver gracias yo tengo la buena suerte a mi 50 años de conocer a gente de muy buen corazón y te agradezco Alex por la oportunidad de conocer estas personas me acaba de decir mi producción que hace un año sacaron de ese mismo callo a 33 personas digo a 3 a 3 personas que estuvieron por 33 días estoy repitiendo lo que me están diciendo así que no podemos perder la esperanza yo creo que esto es un programa que se abre que hay muchas personas que lo ven y uno de los nuestros necesita ayuda y si usted nos puede pues tender una mano ahí están los números tómelo cuando nosotros nos podemos unir somos una cosa maravillosa y me encantaría que mañana se suscitara pues un despertar por salvar o por encontrar a uno de los nuestros eso es Univista TV muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias